Música Hey queridos como estan yo soy Beto Pasillas Amigos son las 11 de la mañana No he dormido ni siquiera un minuto En toda la noche estoy realmente Muy muy cansado estoy en un baño De un avión porque amigos vamos A una aventura hace muchisimo que no vamos A una aventura estoy realmente muy emocionado Tengo que ir al baño y pues Amigos Música Y ahora si es el momento de decirle adiós A este hermoso Bointero México La pasé muy bien pero tengo muchas Películas mas por ver en regreso Y hemos llegado al que va a ser Nuestro hogar en estos días Amigos wow Ok Ese grito estuvo muy chistoso Pero es que les juro que aun y aunque he dormido muy poco Estoy muy feliz y muy contento Porque estamos en Nueva York Una de mis ciudades favoritas como ya siempre les he dicho Es impresionante Tengo mucha hambre Tengo muchisimas ganas de comer muchas cosas Aquí en Nueva York Pero definitivamente amigos Tengo que darles Regalarles un pequeño timelapse De esta gran vista Entonces 3, 2, 1 Música Oigan yo sé que siempre les digo esto Pero es que esta ciudad es demasiado artística Y si ven que como que ya quiere anochecer O más bien atardecer amigos Son las 4, 4, 10 de la tarde Déjenme checo bien 4, 9 de la tarde Y esta ciudad anochece a las 4, 30 Pero bueno hay un mundo allá afuera que nos está esperando Y creo que ya tenemos que irnos Yo sé que les digo que aquí todo es artístico Pero hasta el humo que sale de las cañerías Se ve artístico aquí En la quinta avenida de Nueva York Adiós humo Nueva York Ok amigos Normalmente cuando compro ropa Yo simplemente agarro lo que sea que me gusta Porque siempre uso como playeras negras o blancas Y ya nada como exótico Entonces nunca me pruebo la ropa Pero ahorita vine aquí a este probador Porque me voy a probar dos cosas que elegí Y yo quiero que ustedes me digan cual comprar O a lo mejor ni uno o los dos Y en los comentarios me van a decir Entonces pues bueno aquí va el primero Amigos vean este es el primero Es un suéter con muchas conchitas Y muchos tomas Y ahí no sé qué opinan Está completamente navideño Pero bueno esta es la segunda opción Ahora sí Y esta es la segunda opción Que es simplemente una conchita Junto más ahí Creo que definitivamente me tengo que llevar Uno de estos No sé ustedes qué piensen En los comentarios por favor pon Si opción una o opción dos Y dependiendo de lo que la mayoría diga Me voy a comprar uno de esos dos Oigan no sé si ustedes se acuerdan O eres nuevo en el canal Pero yo hace años empezaba todos mis días Con una bola 8 Y acabo de encontrar esta bola 8 Que está loquísima No sé qué piensen Si ya olvidamos la otra Y la cambiamos por esta Me sentiría muy mal Pero está muy chida esta bola No manchen Y aquí hay muchas cosas cool Creo que me voy a ver uno de estos Espero que me toque el cat dog No manchen o si no Ese símbolo de pizza Creo que me voy a quedar Completamente pobre No sé qué comprar Porque no quiero Que estar súper pobre Oigan muy malas noticias ¿Por qué? Porque me dijeron Que ya no había Esos letreros de pizza De luz neón Pero acabo de ver esto Miren nada más esto No manchen Porque muchos de ustedes Creo que tienen entre 15 y 18 años Pero este señor de aquí Yo lo veía en la televisión Como a las 8 de la mañana Los domingos Vamos arriba Atrás tal vez vivan Algunos árboles Que están muy lejanos ¿Y dónde quieren ustedes que vivan? Y él tenía un afro Y el punto es Que tiene semillas Le echas agua Y le crecen afros O sea son plantas Amigos ya tenemos A un nuevo integrante de la familia Y es el pequeño Bob Pues amigos míos Ahora si ya Llegó el momento de dormir Pero no quiero dejar pasar esto Quisiera que lo veamos juntos Para ver qué tal Pero quiero que vean Esta vista que hay aquí Vean solo que voy a apagar la luz Wow No manchen Vean todos estos edificios Pero bueno ahora si Vamos a hacer el unboxing De esta cosa No sé qué es Creo que es para Ponerlo en una llave Yo la verdad es que Quiero que me salga Arnold Bueno Carlitos Tampoco quisiera Vamos a ver cuál sale entonces Y creo que ya vino No manchen ya vi Es este vato Ah es un llavero X De ah monstruos Tengo un mal presentimiento Acerca de esto Pero bueno ahora si Es momento De dormir Amigos Buenos días Sé que estoy completamente Acontroloso aquí No me ve nada Pero tienen que ver esto Miren nada más Este hermoso día De Nueva York Salió el sol Hay muchos taxis por allá Hay muchos camiones por allá Hay palomas allá volando No sé ustedes amigos Pero es el día perfecto En Nueva York Estamos como a 11 grados Que está súper bien Está soleado Estoy muy feliz De que salgamos hoy A esta gran ciudad A ver qué aventura Tenemos el día de hoy Pero bueno amigos míos Lo primero que tenemos que hacer Es cambiarnos Y ahora si ya Creo que estamos completamente listos Preparados para el frío Para salir a Nueva York Es momento de salir a la calle Y buscar un lugar para desayunar Y ahora si amigos Oigan Tuve que cambiarme Porque como que el cuello de tortuga Me estaba asfixiando un poco Entonces me cambié Y estuvo bien Porque ya que salimos No está tan frío Entonces está perfecto Porque no hay aire Amigos Pero estoy muy emocionado Porque acabamos de llegar Al lugar en el que vamos a desayunar Y a ver qué encontramos Oigan perdón amigos Olvidé grabar Porque tenía muchísima hambre Pero pedí como un wrap De pollo con chorizo Y papa A lo mejor no se ve tan bueno Pero está buenísimo En verdad Y falta este yogurt Ufa No amigos Vimos muy tarde Este lugar de pizza A 99 centavos Si lo hemos encontrado Antes de desayunar Lo hemos desayunado Algo delicioso Que es pizza Y aparte muy barato Pero bueno Vamos ya en camino A Times Square Eh navidad Diego Vean todas las palomas Están desayunando No sé qué Pero como que hay ahí Mucho pan Pretzels Palomas No sé ustedes Pero yo siempre en películas He visto un buen de palomas Voy a investigar Por qué hay tantas palomas aquí Y ahorita les digo ¿A dónde vas Elmo? Él come galletas Ok amigos Y aquí en Times Square Les voy a decir Cinco datos De las palomas En Nueva York Según mis fuentes Muy confiables En Nueva York Hay siete millones De palomas Las palomas Se alimentan Normalmente De semillas De pan Y de palomitas Así es amigos Las palomas Comen palomitas Existen tres enfermedades Que las palomas Pueden transmitir Al humano Istoplasmo Ay wey Istoplasmosis Criptococosis Y citacosis Las palomas Fueron traídas A Estados Unidos Desde Europa En el año 1600 Y en la primera Y segunda guerra mundial Jugaron un papel Muy importante Porque amigos Las usaban como palomas Mensajeras Y como las ciudades No van a desaparecer Las palomas Tienen un futuro Muy brillante Porque tienen una casa Gigante Para estar aquí Las palomas son amor Y es todo amigos Eso Fueron cinco puntos De las palomas De Nueva York Amigos Llegamos hasta Chinatown Que estuvo como A 30 o 40 minutos De donde estamos En Times Square Vean Parece que es de noche Pero son como Las cinco de la tarde Y vinimos especialmente A un lugar Donde hay unos helados Con conos Hechos como de waffle Pero en forma de pescado Vean el que acabamos de comprar Vean amigos Este es el cono de pescado Es el de unicornio Y sabe muy rico Pero obviamente Lo más delicioso Es cuando muerdes el waffle Ya casi se acaba Relleno Misión cumplida Amigos míos Así de rápido Llegó el momento De que se acabó Este día Yo sé que a lo mejor No me veo muy cansado Pero estoy realmente Demasiado cansado Es muy muy tarde Y pues nada Llegó otra vez el momento De decir adiós A este gran monstruo De ciudad Vamos a dormirnos Porque ya es hora De que todos nosotros Durmamos Buenas noches Buenos días amigos Hoy es el día En el que le tenemos Que decir adiós A esta gran cosa Que está aquí Ya es momento De despedirnos Todo lo bueno Tiene un final La verdad La pasamos muy muy bien Pero pues ya Es momento de regresar A casa Y apurarnos Porque no queremos Llegar tarde al aeropuerto Así que vámonos ya Y amigos Ahora si ya Estamos a punto Ahora después De muchísimas horas Creo que voy a dormir Todo el balón No lo sé No manches Está muy chido Este baño Porque tiene Muchos espejos Quiero ver la película De Spiderman Pero primero Tengo que ir al baño Amigos Ahora México Tiene las mejores Películas Siempre Amigos Voy a hacer una pequeña pausa En el video Porque les quiero dar Un tour Del departamento En el que nos quedamos En Nueva York Y lo que les voy a decir Amigos No es un comercial No me están pagando Por decir esto Simplemente Se los voy a decir Porque creo que les quiero Compartir esto Les va a ser de mucha ayuda La verdad es que yo llevo Mucho tiempo Sin quedarme en hoteles La mayoría de las veces Que viajo Me quedo en Airbnb No se saben que es esto Pero es una página de internet En donde puedes reservar Departamentos O un cuarto O casas En lugar de irte a un hotel En mi experiencia La verdad es que Me he quedado en departamentos Bastante chidos Con una vista impresionante Como este en Nueva York Muy grandes Y a la mitad de precio De lo que me hubiera costado Un hotel En Nueva York por ejemplo Un hotel que estaba A dos cuadras Literal A un minuto caminando Me costaba lo doble De dinero Y seguramente Iba a ser solamente Un cuartito No todo Un departamento completo A lo mejor La vista no iba a estar Tan buena Como este departamento Y les digo esto Porque les voy a dejar En la descripción Un cupón Que equivale A 700 pesos Por si nunca En la vida Has usado Airbnb Usa el cupón Es por 35 dólares Lo que equivale Casi casi A como la primer noche De tu viaje Y les digo esto Porque yo los ayudaré a ustedes Y ustedes me ayudarían a mí Entonces es la única razón Por la que les comparto esto No porque me estén pagando No porque son comercial Sino simplemente Porque ustedes se benefician Y yo me beneficio Y ya Nada más se los dejo ahí Es un cupón 700 pesos En Airbnb Para la primera vez Que viajes Se los dejo en la descripción Y es todo Amigos Buenas noches Volvió esa temporada Del año Esa época del año En el que Todo es felicidad Todo es alegría Yo traigo mi sombrero De pino de navidad Traigo una sudadera De Star Wars Mi pijama Y pantuflas ¿Por qué? Porque amigos El día de hoy Es el día Que vamos a poner El pino Todo esto que está aquí No puede faltar Obviamente El chocolate caliente Muy rico Que hizo Palomita Tampoco puede faltar De fondo Los villancicos Oh si Y películas de navidad Ahorita pusimos La del green Eso no puede faltar Todo ese es el combo Que tienes que hacer Es el ritual Que tienes que hacer Para poner el pino de navidad Así que amigos Lleva su momento Ah no esperense Falta la nieve Y ahí está la nieve Entonces ahora sí A poner el pino de navidad Y listo amigos Aquí está el pino Ok Tenemos una Una Circunstancia Lo que pasa es que El pino está formado En tres partes Ah de hecho Ya tiene los foquitos Entonces es una ventaja Muy grande Pues porque ya nada más Lo conectas Y ya tiene luz Obviamente Pues yo nunca he estado A favor de los pinos Naturales que cortan Este es artificial Realmente el pino Está por tres partes Lo de abajo En medio Y lo de arriba Eso es lo de en medio Palomita dice que se ve mejor Así chiquito No tan grande Porque dice que Cuando está así de alto Choca hasta el techo Y ahorita Si nos hacemos un poco más para atrás Pues se ve bien No sé ustedes qué piensen Pero bueno Es momento de decorar Con esta gran canción Y amigos míos Dislumbren Este Gran Pino Está hermoso Ahí está Santa No hay Pero falta amigos Una estrella Ahí La estrella Es la cereza Del pastel Vamos a ver Si se puede A ver Eh parece que sí Si Y ahora amigos Es momento de ir a despertar A Conchita Y a Tomás Porque no lo han visto Entonces va a ser sorpresa Para ellos Despierten si A llego Santa Bueno no a llego Santa Pero ya está el pino Véngase Véngase gordito Véngase Tomás Sí No te hagas pipí por favor No hay nada mejor que esto Y amigos Así llega el final De este gran día Personalmente a mí Siempre me ha encantado La navidad Y poner el pino Es uno de esos días Que a mí me encanta Y pues ya Solamente quería preguntarles ¿Cuál es tu viancico favorito? Quiero que me las quieras Aquí abajo Uno de mis favoritos Es este que estamos escuchando Se llama Noche de Paz Y les voy a dejar Esta canción Que hice con Fuera Bombas Hace dos años Se los dejo Se los dejo en la descripción También para que lo chequen Si todas las cosas Traen recuerdos Serán porque llegó la navidad Miren quién va llegando En su moto Hola Amigos Un día más Hoy tengo un invitado especial Ya grabamos un video con él Ahorita vamos a grabar mi video Vean nada más Quién es Ah Ahorita que lo pienso Ya lo vieron en su moto Cuando llegó Ah sí Ya lo vieron Y también aquí tenemos al buen Yayo Aquí anda ¿Cómo están? Pues sí Este día es un día Que por fin llegó Vamos a grabar las colaboraciones Yayo Yayo Aquí está Vamos a grabar mi video Si no lo has visto Te lo dejo aquí abajo También ve el video de ver Si no lo has visto Chécalo Yo le regalé Es un gran regalo Lo voy a usar En mucho tiempo Espero que no sea de esa tela Que huele mal Cuando la sudas A lo mejor Usaré camiseta Parece Parece que puede ser Se me hace que Es más que una pijama Yayo Ahorita nos vemos entonces Un día nada más Lo que ha de pasar Ya acabo de terminar De grabar mi video Yayo no quiso comer Según él come mucho picante Pero cada que hay picante Llora La neta Si me duele un poco ahorita Todavía la panza Todavía sigue doliéndome Al rato que se sigue maño No sé que va a pasar después Y eso es lo que queda Se me hace que ya van a cenar Esto conchito más Nada No sé creerlo Amigo Pues fue un gusto conocerlos Que bueno que pudieron venir Oye Hagamos más cosas Si tienen alguna idea De un video que les gustaría que hiciéramos Esquíbanlo aquí abajo Que a veces se compre su primera moto Segan con cuidado Adiós Ay gorditos Ay gorditos Qué hermosos Qué hermosos son Corren, 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 corren Hoy fue un día productivo Fue un muy buen día Amigos Buenos días Ya llegó el viernes Aquí está el amiguito Y temprano Son las 8.34 de la mañana Ahorita ando editando El video con Bert Que si me lo han visto Vayan a ver La verdad que está quedando muy bueno Me está dando mucha risa Y pues nada Tengo que rasurarme Ya tengo que rasurarme Hoy vamos a Monterrey Porque ve la posada De mis amigos Cada año Hacemos una posada Mi grupo de amigos Con sus respectivas novias O con su respectiva pareja Porque en Monterrey Así se usa Las posadas son de pareja Entonces Tengo que terminar el video Tengo que hacer unos sándwiches Para desayunar Tengo que Terminar los pendientes Y luego nos vamos a Monterrey Así que amigos Ahorita nos vemos En unas cuantas horas Yo creo Amigos Con todo pronóstico Si alcanzamos a subirnos en la video Porque estábamos a Realmente ya se había pasado el tiempo Pero un gran tipo Que se llama Armando Nos ayudó muchísimo Entonces Ya estamos aquí en la vida Estamos a punto de llegar a Monterrey Y estoy muy contento De que lo pudimos lograr Ah Ya subí el video Ya me rasuré Y ya todo bien Y amigos Ok Me veo muy chistoso Pero es que Pues aquí ya casi no tengo ropa Y literalmente esto Una suerte de mi hermano De hace como 15 años No es broma Y bueno Este bonito Porque hace un buen de frío Estamos como a 8 grados Vean estas playeritas Vean tu pasillas Pizza Youtube And apps Si quieren una de esas camisas O cualquier cosa Uno de estos collares De pizza O así Les voy a dejar aquí la página De la tienda oficial Para que la compren Así que amigos Me voy a bañar Y ahorita nos vemos Ok Y listo amigos Ya es momento De ir a la posada Guau Guau Estuvo muy buena la posada Estuvo muy loca Fue una completa Locura Toda la noche Pero La verdad es que No tienen nada de posada O sea No he cantado Villancicos No hay Ponche No hay piñata Es la excusa De una posada Para tener una fiesta Entre amigos Pero bueno amigos Me encantó Volver a hacer Semana con Beto Esta próxima semana Ténganlo por seguro Que también voy a hacer Semana con Beto Escribe en los comentarios Si te gusta que haga Semana con Beto Para que lo siga haciendo Y comentenme aquí abajo Si llegaste a esta parte Del video Beto Gran video Quisiera darte Cuatro likes Ok Bueno muy bien amigos Gracias por este video Los quiero mucho Gracias en verdad Por esto Por ver los videos Que yo hago Con mucho cariño Y con muchas ganas Para ustedes Es todo Nos vemos Muy pronto Muy muy pronto Que tengan un gran día Les mando un abrazo Y suscríbete A este canal Para que seamos más Más y más Ya casi navidad